¡Vamos, vamos a regresar! Te vamos a pedir de nuevo, ¿ya? Una vez más, ya. Una vez más. ¡César! Ya, ya, ya. ¡César! Sí. ¡Veintidós acá! ¿Ya? ¡Veintidós! Ahora vamos a probar el agua del filtro. ¡Ya, ya! Sí, sí. El agua va a pasar en arriba. Ahí voy a poner. Ahora el... Agua filtrada. ¡Fájalo! 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 Y ahora 308. Ahí está. ¡Información! El agua fue recolectada en el tercer piso del británico de Miraflores a las 7.41 pm. El agua de acá es más blanda que el británico. No, pues vamos a correr de la ventana del agua. ¿Ustedes los más nerviosas? ¿Cuáles son? ¡Puena mano a todos! Entonces... No hago a la mano, eh. Estábamos listos. Si. Estábamos listos. Cuáles son las manos. Así... Listo. ¡Vaya natachaла a las 2.0 pm. ¡Vaya natacha! A ¡Vaya natacha, manfita, a sindicío cercano! ¡Sus y fédales! esa!